El parasol chino abraza el otoño, tal como cuando Zhang Weijie ingresó a la universidad hace 20 años. Ahora sigue activo en el campus de la Universidad de Nanjing. Para los estudiantes actuales es un exalumno y también un pilar en la facultad español. A pesar de su seriedad, Zhang es el ídolo de sus alumnos, quienes lo llaman cariñosamente aborigen de la Universidad de Nanjing. Platero y yo es una obra del escritor español Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Se encuentra entre los libros más recomendados para los estudiantes de español y Zhang Weijie dedicó una cantidad significativa de esfuerzo en su traducción. Empezamos a través de un mundoществция ída dentro de una humanidad de la institución 20 años representan un largo viaje de la vida y en la Universidad de Granada, en España, el sinólogo Gabriel García Noblejas también ha dedicado varias décadas a una incesante travesía literaria entre China y España. En el año 93, ya haciendo la tesis doctoral, me fui a China porque me di cuenta de que para hacer la tesis en el tema de la traducción de la poesía tenía que irme a un país con una cultura muy distinta de la mía. O sea, es que cada segundo de la vida en China valía por días enteros en España porque estaba siempre aprendiendo cientos de cosas, ¿no? De la lengua, del entorno, de la forma de comunicarse de ellos contigo, de la historia, luego ya poco a poco. Entonces, claro, era una vida que por un lado... Durante sus cinco años en China, Gabriel García Noblejas se enamoró de la literatura clásica china y también encontró un rumbo importante para su vida. Después de regresar a España, se convirtió en profesor en la Universidad de Granada. Durante más de 20 años, ha traducido 28 obras clásicas chinas, incluyendo, clásico de las montañas y los mares, Hao Te Ching, el arte de la guerra, e historias extrañas de un estudio chino. La distancia entre Granada y Nanjing supera los 10.000 kilómetros, pero el encanto de la literatura les permite comunicarse como si estuvieran en el mismo lugar, creando una resonancia maravillosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!